Fallece una mujer de 51 años en Mérida a causa del incendio de su vivienda situada en el número 2 de la calle Sierra de Tentudía, en la barriada de Los Milagros. En el rescate, tres agentes de la policía local han resultado intoxicados, precisando asistencia médica. El candidato socialista a la reelección de la Alcaldía de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta una plataforma digital para que los ciudadanos puedan aportar propuestas al programa electoral de su partido. Monago rechaza que surjan críticas al hecho de que Pilar Nogales no pueda ser candidata a la Alcaldía por no haber nacido en Mérida. Aún nos han producido contactos entre el PSOE y Podemos a pocos días de la votación de los presupuestos regionales en la Asamblea de Extremadura. Cielo poco nuboso y descenso de las temperaturas este viernes. Una mujer de 51 años ha fallecido en la tarde de este jueves en Mérida a causa del incendio que se ha producido en una vivienda de la calle Sierra de Tentudía, en la barriada de Los Milagros, según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112. El siniestro ha tenido lugar a las cuatro y media de la tarde y la posible causa del fuego pudo originarse en el barcelo del salón. La fallecida, que tenía dos hijos, que en ese momento no se encontraban en casa, tenía una discapacidad física y estaba sentada en una silla de ruedas. La voz de alarma la ha dado un vecino que, tras percibir el olor a quemado y el humo, avisó a la policía local. En la intervención, tres agentes han resultado intoxicados y han precisado asistencia médica, no pudiendo rescatar a la mujer con vida. Además, han participado efectivos de la Policía Nacional, bomberos del parque local y miembros del Servicio Extremeño de Salud. El secretario local del PSOE de Mérida y candidato a la Alcaldía, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado a conocer este jueves el proceso de participación ciudadana que va a poner en marcha su partido para la elaboración de su programa electoral a través de una plataforma digital. Las propuestas que lleguen a través de la página web, correo electrónico, mediante llamadas telefónicas o de forma presencial en la oficina del Grupo Socialista, se han clasificado en cuatro bloques. El primero relacionado con el buen gobierno, otro sobre nuevos modelos productivos en la ciudad, la economía local y la innovación. Un tercero que trata políticas sociales, educación, solidaridad e igualdad y un último bloque sobre calidad de vida. Los ciudadanos pueden registrarlas de forma anónima o con nombre y apellidos. Es un programa electoral, además, que vamos a hacer de manera participativa y que, como novedad, se va a marcar que todo el programa esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS del 2030. Todo vaya encaminado a que, a lo largo de lo que se vaya construyendo en el próximo futuro en Mérida, en la ciudad de Mérida, tenga relación y cumpla con todos los Objetivos ODS. Esto es eficiencia energética, sostenibilidad medioambiental, movilidad urbana sostenible, economía circular, lucha contra la pobreza. Para nosotros, Mérida es lo primero y todo lo que esté centrado en el entorno de la colaboración de las propuestas para mejorar la ciudad de Mérida serán recogidas en este programa. Todas las propuestas deberán ser de competencia municipal, siendo factibles, viables y sostenibles económicamente. El PSOE quiere presentar un programa que permita hacer de Mérida una ciudad moderna y sostenible. Las medidas que se adopten y se acepten serán las que este trabajo, este equipo de trabajo con el alcalde y el secretario de la cabeza entiendan que son sostenibles y son viables. Ni vamos a permitir que atenten contra derechos y libertades individuales y colectivas, ni que sean, por supuesto, irrespetuosas o que vulneren derechos humanos o derechos civiles o sociales que automáticamente serán descartadas. Una herramienta de participación de elaboración del programa electoral. Y ahora lo que queremos es dar un paso más para que sean ellos los que decidan su propio futuro a través de esta juez de participación de elaboración del programa electoral del Partido Socialista en Mérida. Para la elaboración del programa electoral se ha establecido un grupo de trabajo formado por 73 personas, aunque finalmente será una comisión de siete las que decida cuáles serán incluidas. Respecto a la lista, Osuna ha dicho que se moverá poco porque no se debe modificar aquello que funciona. El procedimiento de elaboración de la candidatura en la Ciudad de Mérida se concluye el 9 de marzo o algo así, creo. Y, por tanto, será desde principios de febrero a principios de marzo, aproximadamente un mes o no más de un mes, cuando se elabore la candidatura, se someta a votación por las bases, lógicamente, o final de marzo, cuando se le dé el visto bueno por parte de los órganos provinciales y regionales, cuando se anuncia la candidatura. En mi intención, en cualquier caso, está que cuando las cosas funcionan se mueven poco. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que la dirección nacional de su partido ve con buenos ojos que Pilar Nogales lidere la candidatura a la Alcaldía de Mérida. En esa misma comparecencia, el Popular ha rechazado que surjan críticas sobre la procedencia de la candidata por no haber nacido en la capital extremeña, respondiendo así a las declaraciones de Daniel Serrano, en la que mostraba su malestar por esta circunstancia. Es funcionaria de la Administración autonómica, por cierto, y lleva 17 años viviendo en Mérida. Con ese argumento yo no hubiera podido ser teniente alcalde de Badajoz porque nació en Quintana de la Serena. Yo no sé si el alcalde de Mérida es de Mérida pata negra o tiene algo de recebo, pero es una persona comprometida con Mérida, una persona muy valiosa y es muy buena persona. Pilar Nogales. Tranquilo los emeritenses porque tienen la opción de que hay una persona en el PP que es muy buena persona. Yo sé que a la dirección nacional lo ve con buenos ojos. Esta responsabilidad de la dirección nacional, por cierto, algunos de los que se quejan de cómo han sido designada a Pilar, me gustaría saber cómo lo designaron a ellos. Si hubo procesos de votaciones, claro es que no podemos pedir para uno lo que no pedimos para nosotros. Pues el argumento de una población moderna del siglo XXI, cosmopolita, abierta, que recibe a la gente, es que es xenófobo el argumento, por Dios. César Díez fue alcalde de Hornacho y era de Mérida. Y Pedro era de Hornacho y fue alcalde de Mérida. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 que se votarán el próximo martes están pendientes de los contactos de última hora que se puedan producir entre los representantes del Grupo Socialista y Podemos. El portavoz de este último grupo, Álvaro Jaén, ha señalado al respecto que hasta la fecha no hay previsto ningún encuentro. Hasta la fecha, ya le digo, o sea, estamos a jueves, el debate es el lunes, han tenido dos meses y no han cedido nada. No han incorporado nada de lo que hemos planteado al presupuesto. Lo quieren hacer a última hora, imagino que será, estarán buscando una foto, pero poco más. Nosotros vamos a apoyar, vamos a estudiar que estamos ya en ello, las casi 900 enmiendas que hay de otros grupos políticos para apoyar todas aquellas que entendamos que tienen como ejes fundamentales reforzar educación, sanidad y sobre todo crear empleo y consolidar empresas en nuestros pueblos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado a Jaén que Podemos se levantó de la mesa de negociación porque sintieron vértigo ante la cercanía de las elecciones. Ni nosotros podemos llevar una actitud cerrada ni podemos pretender imponer desde sus seis diputados todas sus enmiendas en su globalidad. Por tanto, si Podemos está dispuesto a ceder y el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos a ceder y a transaccionar, será fácil ponernos de acuerdo para que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019 sean aprobados el martes día 15 con un gran consenso con los grupos de la oposición. Cuando las izquierdas no son capaces de negociar y aprobar presupuestos, ganan las derechas. Y yo estoy convencido que hay una gran mayoría social en esta región que quiere que haya unos presupuestos como los que presentó el Gobierno de Guillermo Fernández Barra. Quien sí se ha reunido este jueves con la vicepresidenta del Ejecutivo Autónomico ha sido la diputada de Ciudadanos, señalando que las propuestas que presentan son asumibles. La reunión es necesaria, yo dije que la iba a hacer y yo creo que, lógicamente, yo espero de esa reunión sacar el compromiso de la vicepresidenta de que lo que pide Ciudadanos no desequilibra absolutamente el presupuesto, es absolutamente asumible, coherente, razonable y equitativo para que pueda salir adelante muchas de las enmiendas que hemos presentado sin que el presupuesto se desequilibre ni sea ningún sacrificio irrenunciable por parte de la vicepresidenta. Por su parte, el PP no ve motivo para reunirse con los socialistas porque señalan que los acuerdos no los cumplen. Nuestras enmiendas, evidentemente, van encaminadas a garantizar los derechos fundamentales en nuestra comunidad autónoma, como no puede ser de otra manera, a que haya más autónomos, más empresas, que son los que están sufriendo un régimen socialista durante más de 30 años que está aplicando unas políticas que han provocado en nuestra comunidad autónoma que seamos los líderes en pobreza. La segunda comunidad autónoma que tiene la mayor tasa de paro de España. Emigración masiva de jóvenes en esta legislatura de más de 9.000 jóvenes de nuestra comunidad. Si nos van a engañar, si nos van a mentir, como están mintiendo a los miles de extremeños que les prometen una cosa y luego no la ejecutan. Si es que es ridículo, es ridículo reunirse con la Junta de Extremadura cuando no tienen intención de cumplir absolutamente nada. En otro orden de temas, y en relación a la reunión mantenida este jueves entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los portavoces de los grupos parlamentarios autonómicos esperan un compromiso firme del Gobierno Central con las infraestructuras de Extremadura. Y yo espero que de esa reunión se traiga, al menos, la constatación de que en los presupuestos generales del Estado, que parece ser que se van a presentar en el Consejo del Ministro del próximo viernes, venga Extremadura en los presupuestos generales del Estado, perfectamente dotada para las infraestructuras nuevas que se están haciendo y para la adecuación, ya que se han dicho que se van a comprar máquinas, tendrán que comprarlas con algún dinero que esté presupuestado, digo yo. Somos la única comunidad autónoma, el único territorio de todo el país, junto con Aragón, que está pagando por el servicio del tren. Los extremeños pagan cada año 4,1 millones de euros por un servicio indigno, deficitario y que deja a la gente tirada en las cunetas, literalmente. Le planteamos al presidente de la Junta que le diga al señor Ábalos que Extremadura no va a pagar ni un céntimo más de esos 4 millones al año por un tren que no funciona. Que nos tienen comunicados y que da vergüenza ajena ser noticia nacional porque se queda la gente tirada en cualquier parte de nuestra región. No se paga ni un euro más. Que es insuficiente, sí. Que tenemos que seguir exigiendo mejoras, sí. Que tenemos que solucionar un problema para vertebrar nuestro territorio y no quedarnos aislados y ser ciudadanos españoles igual que el resto, no de segunda ni de tercera, sí. Pero hombre, cada uno que asuma su cuota de responsabilidad. Lo que no puede el señor Ábalos es siempre mirar al Mediterráneo y descuidarnos. Por tanto, ¿qué esperamos de esa reunión? Pues más bien poco, una serie de anuncios porque vienen elecciones y seguramente el presidente le dirá, ministro, algo hay que hacer porque hay que vender la burra como venimos haciendo los socialistas durante 30 años en Extremadura, no sé a qué perdamos las elecciones. Esperamos en la reunión del presidente de la Junta con el ministro de Fomento el compromiso del Gobierno de España con el ferrocarril. Un compromiso firme que ha de plasmarse en los presupuestos para 2019 y que las derechas de Ciudadanos y de Podemos han impedido que haya 6.000 millones más en ese presupuesto. Cielo poco nuboso despejado este viernes, temperaturas en descenso y heladas débiles generalizadas, los vientos soplarán del noreste. El mercurio marcará una mínima de 2 grados negativos y máxima de 12 grados en Mérida y valores de menos 1 y 10 grados en Almendralejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!